...a tu suelo, pienso patria querida, que el cielo, un soldado en cada hijo te dio, un soldado en cada hijo te dio. Dejézanos al grito de guerra, el acero a prestar y el brigón, y retiembla en su centro la tierra, al solo decirte el cañón. Y retiembla en su centro la tierra, al sonoro lujir del cañón. ¡Viva México! ¡Viva México! Oh man, it was the best! I don't even need to see the fight now. Now ladies, I don't want to see why I see what's going on.